Buenas, ¿cómo están? Y seguimos con el video de la cocina, esta es la parte 2 del video del cambio de picos de la cocina y les quería mostrar el horno, como está encendido, para que vean la poquita llama que tiene. Una llama muy pobre, muy corta. Les recuerdo, para los que no vieron en el video anterior, esta cocina tenía gas a garrafa y ahora la pasamos a gas natural. Y todavía no hicimos el pico o inyector del horno que lo vamos a hacer en este video. Si les interesa saber más sobre el tema, vayan al video anterior. Les dejo una tarjetita acá arriba a la derecha. Veanlo. En este video solamente vamos a tocar el tema del horno, que les va a servir para las personas que quieran cambiar los picos de gas envasado, de garrafa, gas natural, gas de red, o para aquellos que quieran darle más potencia al horno porque directamente al horno les queda chico, porque no tiene mucho calor. Bueno, en este video vamos a ver cómo se le da más poder. Y bueno, sin inconveniente alguno, van a poder hacer el trabajito de agrandar el pico para que la llama sea más alta. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que la cocina la tienen que sacar. Porque el pico está acá atrás. Está aquí atrás y no lo pueden hacer de adentro. Pero, lamentablemente, van a tener que retirar la cocina hacia afuera, lo cual no es muy difícil. Tengo dos videos en los cuales explico cómo se retira una cocina. Una es con flexible y el otro es con caño epoxy, con unión doble. Yo acá tengo flexible, así que es un poquito más fácil. Pero tengo dos videos, se los dejo en la descripción para que ustedes puedan verlo detenidamente y no hacer tan extenso este video y explicando algo que ya expliqué, que es cómo se saca una cocina o cómo se instala una cocina. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es retirar el mechero, ¿no? Tiene este tornillito de ahí y yo necesito aflojar el mechero para poder hacerlo hacia atrás. Como podemos ver, este horno ha estado quemando mal. Fíjense en el tisne que tiene ahí. Eso es tisne de... Es típico del gas envasado igual. El gas envasado, gas de garrafa, si bien es un poquito mejor, tiene más poder calorífico, pero siempre tiene ese problema que es más sucio. Tisne un poquito más. Bueno, lo que noto que es un philip, es cabeza philip el tornillo. Y voy a utilizar, fíjense en la llavecita que voy a utilizar para retirarlo, porque tengo muy poco espacio y todos los estornilladores que tengo acá en este lugar son largos. No traje ninguno corto y lo resuelvo con esta llavecita que cualquiera la puede tener. Y vamos a intentar aflojarlo, si no está muy apretado. Pero por suerte no. Y se hace un poquito desprolijo, pero bueno. Bueno, yo para contarles que este trabajo lo pueden hacer sin sacar la cocina. Yo ya lo he hecho sin sacar la cocina. ¿Saben cuál es el problema? Que si no están muy, muy duchos, van a terminar rompiendo la puerta del horno, tironeándola. Lo más probable es que rompan más de lo que arreglen. Si ustedes quieren hacerlo sin sacar la cocina, si ven que van a poder, háganlo. Va a depender mucho de la cocina que tengan, ¿no? Yo les aconsejo que la saquen. Pero se puede hacer sin sacar la cocina. Bueno, y como les decía, si quieren hacerlo sin sacar la cocina, pueden. Se puede hacer. Hay que meterse dentro del horno. El tema es que, como les cuento, yo ya pasé por esto. Ya me golpeé. Ya rompí vidrios de puerta. Y ya me pasó a mí, que mejor que alguien viene y les dice, bueno, haganlo así. Le va a ser más fácil. Vigiense, yo estoy sentadito, cómodo acá. Si no, tendrías que estar metido dentro del horno. La cabeza dentro del horno. Hay una diferencia. Y más que yo soy medio cabezón. Bueno, sacamos esta chapita. Quizás en su cocina no sea así. Quizás en su cocina tengan un tornillito acá y saquen todo para atrás. Pero bueno, ya que esta chapa es floja. Y ya vamos a poder acceder al pico, que es ese que está ahí. Ese señor que está ahí es el pico. Muy bien. Con la llave que corresponda, en este caso es una 7, lo van a sacar. Esto no lo saquen con otra cosa que no sea la llave. Miren mis dedos. Fíjense lo mal que estaba quemando esta cocina. Cómo me estiré todo, ajustando su tornillo. Bueno, vamos aflojando. Con la llave que corresponda. No lo van a hacer con una pinza o algo porque van a romper todo. Y si el pico llega a estar muy agarrado, no lo sacan más. Van a tener que cambiar toda la pieza. A ver. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Siempre y cuando recuerden que, lamentablemente, herramientas hay que comprar. Si se van a empezar a hacer las cositas de ustedes, no tienen opción. Mientras saco este pico, de manera tranquila, les voy a pedir un favor. Suscríbanse. No sean perezosos. Suscríbanse. Suscríbanse en el canal. Y bueno, pidan. Pidan videos de lo que quieran. De lo que necesiten. Consulten. Tengo el Instagram ahí en el canal. Me hablan por ahí. No hay ningún problema. Bueno, si no pierden el pico, como yo, lo sacan y acá lo ven. ¿Con qué vamos a agrandar este agujerito que está ahí en el medio que tenemos que agrandar para que pase más gas y la llama sea más grande? Vamos a agrandar con un calinsois. Esto es un calinsois. Esto se lo pueden comprar. Este es el 1-2. Se fijan en el pico. El pico a veces trae la medida igual acá. Este no lo tienen porque es original de la cocina. Cuando son originales lo traen. Y con el calinsois, o lo que tengan parecido, fíjense en qué entra hasta ahí. Lo van a ir agrandando. Giran y lo van agrandando. Con paciencia. Van girando. Fíjense en qué. Ya el calinsois pasó. Este era el 1-2. Y lo metieron todo. Lo pasaron. Ya el agujerito ya se agrandó. Ya voy a tener más pasada de gas, por ende voy a tener una llama más grande. Si bien quizás tenga que regular el aire o no, eso después me daré cuenta. Pero ya voy a tener una llama más grande. Como pudieron ver, le pasé el 1-2. Podría probar, pero yo le voy a pasar, lo voy a agrandar un poquitito más. Me voy a tirar con este que es el 1,5. Así se ve. Y le voy a dar un poquito más. Este lo pueden hacer con otra cosa que ustedes tengan. Pero no se pasen de largo, porque si lo pasan de largo al pico, después no les funciona más. Pico, barra, inyector. Si lo pasan de largo, les va a quedar la llama muy alta. No hay problema. Van con el mismo pico y compran uno. No pasa nada. Bueno, este me va a ir hasta ahí. Nada más. Yo creo que ya le agrandé el doble su diámetro. Y ahí ya estaría. Ahora ya le di más combustible a la hornalla del horno. Bueno, ahora la voy a volver a armar y la vamos a probar. Por supuesto que invocarlo ahí adentro no va a ser tarea fácil. Para nada fácil. Pero bueno, con un poquito de paciencia lo vamos a lograr. Como que no. Fíjense en hacer esto, hagan esto metido adentro del horno. Ven lo que yo les contaba hoy, ¿no? El tema de lo difícil que se les puede llegar a hacer. Realizar toda esta operación metidos adentro del horno. Les puedo asegurar que van a renegar y mucho. La verdad que es un trabajito con... Hay que hacerlo con mucha paciencia. Bueno, una vez que lo ponemos... Recuerden, los picos no llevan teflón. No llevan grasa. No llevan aceite. No llevan nada. Y van apretados. Van apretados, pero no mucho. Hay que apretarlo porque no vaya a ser cosa que se salga. Pero no. Muy apretado. Me ha tocado ir a cambiar picos o... O reparar, hacer reparaciones y no poder sacarlos de... De lo apretado que estaban. No se falta. Muy apretado. Simplemente con el hecho que no se salga, ya está. Ahí está. No va más. Perfecto. Bien, volvemos a armar la cocina nuevamente. Como si ya hubiese quedado. Si bien no probamos, pero... Es casi seguro que quedó. Recuerden que siempre que trabajen con una cocina, lo más probable es que esta esté sucia. Es normal. He ido a las mejores casas a trabajar. Y la cocina siempre es un artefacto que va a estar un poco sucio. Así que bueno, prepárense para ensuciarse. Bien, una vez que atornillamos, que quedó firme, no queda más que probar. Que armarla, instalarla y volver a probar. Recuerden que en su cocina puede ser totalmente distinto. Voy a volver a poner el mechero como estaba. Y la vamos a conectar a la red de gas y la vamos a probar. Bueno, ahí lo volví a poner. Volví a poner el tornillito este, que es el que sostiene. Esto es importante que lo tenga este tornillito. Si hay cocinas que esto se le rompe de tal forma que no entre ningún tornillito, aunque sea tenlón con un alambre o con algo, pero que esto esté firme. Saben que esto no quede suelto. Porque corre el riesgo de que se caiga por la temperatura y les quede el pico tirando gas. Y no sé si se puede llegar a prender fuego. O sea, siempre recuerden que esto, que quede bien, que quede firme. Bien, una vez que tenemos la cocina instalada, recuerden que si no saben cómo se instala una cocina, si no tienen ni idea, vayan a ver dos videos que les dejo abajo, en los cuales les explico cómo se instala una cocina con un flexible y cómo se instala una cocina con una unión doble de epoxi. De todas maneras, yo acabo de instalar la cocina y lo tengo que hacer con un poquito de agua con detergente. Voy a rociar acá para ver si hay una especie de pérdida y no lo hay. Y ahora vamos, no armen acá. Prendan el horno primero, porque si les quedó chico y sigue la llama chica, van a tener que desarmar. Entonces no armen acá, prendan el horno primero, que es lo que vamos a hacer ahora y vamos a ver cómo... Bueno, encendemos, robamos, vemos que quedó más que bien una buena llama que pega bien en la chapa de arriba, una llama azul. Para mí está bien, está muy buena la combustión, la llama azul con un pico anaranjado, como tiene que ser, y una llama larga de unos 3 centímetros. Vamos a bajar un toquecito al mínimo, ese sería el mínimo, y la vamos subiendo. ¿Ven la diferencia a lo que era hoy? Si para ustedes es poco, pueden seguir agrandándolo, un poquitito más. Pero yo creo que ahí está más que bien, para un horno está casi perfecto. Bueno, los dejo aquí. Armen la cocina, chequen todo bien. No olviden suscribirse al canal, como siempre, acepto cualquier tipo de sugerencia o lo que me quieran comentar. Hasta la próxima.